hola sean sean bienvenidos a su scooby canal es un honor es un honor para mí estar aquí con ustedes si yo soy el mike yo soy el mike y el día de hoy tenemos saludos antes de nuestro tema del día de hoy muy muy interesante tenemos saludos para la señorita yarely rodríguez yarely rodríguez y estos saludos se van hasta miami florida yarely muchísimas gracias por ver el programa beso y abrazo de parte de todo el staff del scooby canal y ahora ahora sí ya mandamos los saludos ya mandamos los saludos ya podemos este seguir verdad sí sí en cuanto a lo que viene a ser hoy vamos a hablar de nuestra zona forense en cuanto viene a ser la criminología este como tanto como palabra como como área como disciplina de estudio de la comisión del delito la sanción la prevención todo esto una de las personas que bueno algunos dicen que él es el padre de la criminología otros dicen que ese es arrombroso otros o sea hay 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 varios no gustos ahora sí que se rompen géneros por así llamarle pero bueno él vamos a llamarle si a excepción de los de los autores que lo manejan como el padre la criminología nosotros mínimo vamos a decir que es un pilar muy importante en lo que fue el surgimiento de esta disciplina verdad de las cuestiones de de la criminología nos estamos refiriendo por supuesto al señor enrico ferri y entonces pues vamos a platicar un poco de de enrico ferri verdad o sea que que pasó con este señor que bueno pues les podemos platicar que fue uno de los máximos máximos exponentes del derecho penal en italia o sea ya desde ahí estamos viendo la la importancia el peso si del señor enrico ferri en aquellos años y en y en cómo se fue acuñando esta disciplina verdad ustedes no fumen no fumen acuérdense que esto miren se les descompone sale y ya no ya no funciona enrico ferri entonces nace en 1896 y fallece en 1929 en roma italia entonces a él le toca la la transferencia pues a él le toca la transferencia pues de un siglo al otro verdad le toca ahora sí que pues lo que iba de adelantos de ese fuerte siglo 19 que estuvo muy marcado por el positivismo y bueno fallece en 1929 en roma italia enrico ferri enrico ferri se caracterizaba porque pues fue uno de los máximos exponentes del derecho penal en cuanto a la escuela positivista se refiere si entonces él él traía la la escuela positivista así con con todo y era firme creyente del positivismo tan así que bueno pues obvio que sus sus ideas permearon para la presentación de sus trabajos de sus estudios antes se les puede llamar tesinas ensayos tesis si ahora 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 ya no sé ni ni cómo se llaman bueno creo que hasta los chavos ya no sé en tesis creo que los alumnos ya no sé en tesis dice nuestro querido productor que que no que no ya no sé en tesis bueno bueno ok 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 ahí ustedes nos platican si ustedes si les tocó todavía hacer una tesis para graduarse verdad de algún título universitario entonces durante la segunda mitad del siglo 19 tenemos pues que enrico ferri acepta por completo lo que vienen a ser los estatutos de la escuela positivista y con ello lo que implicaba porque no era nomás no si te acepto que quien sabe que verdad como si se estuviera casando verdad la aceptas no si si la acepto verdad no o sea todo 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 lo que implicaba una serie de actitudes deterministas un determinismo que tal vez pudiera rozar con aquel determinismo biológico del hombroso del atavismo genético todo ese tipo de rollos entonces para enrico ferri él decía que el ser humano que el hombre delincuente era por causas ajenas a su voluntad por causas ajenas a su voluntad y el día de hoy me traje a león y el día de hoy me traje a león y el día de hoy me traje a león y león nos acompaña si para ponerle los ejemplos para enrico ferri si yo cometía el delito de robo en la casa de león yo este lo había hecho por causas ajenas a mi voluntad ni modo le tocó al león sin que yo me metiera a su casa a sustraer algo pero no 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 fue mi voluntad algo así empieza la la situación verdad entonces para enrico ferri el delito como tal como una producción de la volatividad humana no existía no existía para él era la situación de que o yo estaba enfermo por una cuestión genética o sea de mis padres o por un carácter recesivo que brincó la generación de mis padres pero viene desde mis abuelos entonces yo estaba enfermo esa era una línea y la otra línea era que el medio ambiente la vida la experiencia propiamente me había enfermado entonces así era como como yo me podía convertir en un en un delincuente verdad entonces también también tipi este se puso él en contra enrico ferri en su momento de la tipificación del delincuente si a qué se refiere esto había una tipificación fisiológica había una tipificación de conductas de actitudes en las cuales bueno si yo presentaba determinada conducta entonces aunque no fuera una conducta delictiva con que fuera un rasgo entonces ya el león iba a decir hey cámara con ese compa si porque ese compa es un delincuente qué que te hizo león o qué pasó no no me ha hecho nada no mucho nada pero el mike es delincuente ¿por qué? bueno las cosas de las que nos habla este señor enrico ferri era por ejemplo el habla no pues es que el mike tiene palabras raras y él solo se las inventa órale la escritura de pronto escribe con la izquierda y luego de pronto escribe con la derecha o letra cursiva luego letra de molde tiene símbolos secretos el mike el tipo de arte que le gusta la música que escucha entonces decía enrico ferri espérense o sea el hecho de que una persona tengo tenga estos rasgos no lo hace que sea un criminal o sea de achaleco no tiene por qué ser un delincuente de a fuerzas o sea le pararon los pedos a león le dijeron oye sabes que cámara con el mike si no lo no lo estés este molestando si también otra cuestión que era motivo de estigmatización pues era la manera emotiva en la que yo podía reaccionar ante un evento por ejemplo vamos el león y yo caminando por la calle vamos caminando vamos platicando y frente a nosotros pasa un no sé un accidente verdad un accidente y yo me asusto así cámara cámara verdad que quedo conmocionado y el león nada más se queda viendo así el accidente y luego me dice ya vámonos no porque vamos a llegar tarde órale y empieza a caminar el león como si nada entonces este tipo de respuestas pues eran mal vistas y también decían que eran respuestas propias del delincuente ya en la actualidad sabemos que bueno pues todas las personas tenemos reacciones distintas ante un mismo evento eso se llama fenomenología y todas nuestras reacciones son válidas ya cosas de que situaciones de como se dice de calidad moral de que me afectó o no me afectó ya eso será tema de otros capitulitos que ahí se pueden ustedes asomar verdad entonces pues el delito no era deseado por mí directamente yo delincuente yo no deseaba delinquir simplemente estas cosas aquí estaban y pues ya yo actuaba por estos factores este hereditarios o de historia de vida de timeline pero pues no no había no había una voluntad como tal entonces enrico ferri no se quedó a la mitad si o sea no 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 dijo a ver voy a eximir de de como se dice de la imputabilidad imputabilidad perdón al león y al maig no si porque él estuvo chambeando en sus tesis en sus teorías en sus tesinas o sea le estuvo pegando duro tan así que en la segunda parte de de su como se dice de su tesis sobre la imputabilidad la teoría de la imputabilidad de del delito bueno él argumenta una serie de rasgos o factores atenuantes o sea si el delito fue cometido con estas atenuantes como lo dice su nombre obvio ahí entraba la teoría de la imputabilidad de la persona a cuáles rasgos nos referimos que qué tipo de rasgos anotó el señor enrico ferri bueno pues anotó la falta de discernimiento la enfermedad mental el sueño la embriaguez el impulso de los afectos aquí se los voy a traducir el impulso de los afectos para aquellos años tenía que ver con el odio con la rabia la ira la atracción sexual la lujuria la líbido si tenía que ver con esas situaciones verdad entonces esa era su teoría teoría de la imputabilidad segunda parte de su tesis él habla de estos factores que son unos factores atenuantes que es decir que cámara que te van a bajar la penalidad porque pues tú no querías o sea él maneja el estado de embriaguez pues sí en un estado de embriaguez yo no medía el alcance de mi conducta y cometí un delito hubo ocasión de un accidente una enfermedad mental que me impide discernir entre la realidad y la fantasía entre lo correcto y lo incorrecto entonces ahí es donde entra esta situación y finalmente vamos a ver qué factores del delito anunciaba Enrico Ferri Enrico Ferri bueno pues él anunciaba tres factores del delito antropológicos físicos o cosmotelúricos y los sociales antropológicos bueno pues constitución orgánica ahí le podemos meter nosotros actualmente la genética la constitución psíquica las características personales ahí vamos a meterle temperamento carácter mecanismos de defensa etcétera etcétera verdad en factores físicos o cosmotelúricos él se refería a cosmotelúricos al clima o sea la naturaleza del suelo la producción agrícola porque estaba él como se dice plenamente convencido de que bueno pues también esos eran elementos que intervenían en el comportamiento de una persona sí y entonces desde el tipo de minerales que absorbía la legumbre que se iba a llevar a la boca determinada persona o sea todo eso él lo tenía contemplado ¿sale? el clima ¿verdad? el clima el clima ni qué decir del clima pero pero pues bueno así así es eso el clima sí 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 me está acordando unos detalles del clima y factores sociales factores sociales muy importante costumbres religión leyes usos sí alcoholismo densidad demográfica o sea él ya observaba fenómenos como lo que viene a ser el hacinamiento social como un factor para para pelearme para hacerse la de pedo al vecino para o sea el hacinamiento sí o por qué no dentro del domicilio la misma violencia doméstica culturalmente culturalmente esos sesgos de racismo en los que unos se pelean con los otros y los otros les caen mal aquellos y y bueno ese es un relaje relajo perdón religión claro claro que la religión tiene que ver porque en X religión de X país de X mundo de X galaxia hay una X religión que ha encabezado una serie de movimientos bélicos a lo largo de la historia del hombre o sea un montón sí y luego pues dijeron las otras religiones a poco no más tú yo también entonces claro que tiene que ver la religión sobre todo en sus estatutos de sana convivencia verdad ahora yo creo que ya son necesarios porque se apasiona la raza y cámara cámara verdad y finalmente por ejemplo los usos los usos y costumbres las leyes hablábamos en un capítulo aquí en el canal sobre el delito de estupro y si en algunas comunidades pues entrega a la hija a cambio de un adote a una persona muy muy mayor pero pues esta persona muy mayor le puede dar un dinero a la familia y a cambio pues él él se queda con la con la joven verdad y los usos y costumbres se 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 utiliza no es es visto con una normalidad sale también las leyes que delitos están vigentes en tu estado que delitos están vigentes en tu municipio en tu país si hay que si hay que estar muy muy al muy a las vivas con eso no porque luego te salen con delitos que desconoces y ahí no es bronca de la autoridad no es bronca del derecho no es bronca del estado ahí es bronca ni modo del ciudadano porque no nos pusimos abusados a ver qué qué tipo de delitos hay en el territorio que estamos pisando o en donde estamos viviendo pues bueno pues amigos como siempre por mi parte sería todo que Dios los bendiga si a ustedes y a su familia que gocen de mucha salud y nos vemos a la próxima aquí en Soskubi Canal hasta luego Soskubi Canal